Me llamo Laura Macías, soy médico especialista en medicina del trabajo y soy psicoterapeuta con especialidades en psicoterapia humanista y sistémica. Y trabajo en la clínica Equilibrium de Sevilla y tengo una consulta online también con pacientes de Madrid y de otras partes de España. El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso central que inerva aquellas partes del cuerpo que hacen una función automática, como por ejemplo músculos lisos. Para mí es muy importante aquellas partes que tienen que ver con la corteza prefrontal y la corteza límbica, el sistema límbico y demás, porque yo trabajo a ese nivel. Es una clínica con especialidad para deportiva. El dueño es médico especialista en medicina deportiva y trabajan fisioterapeutas y licenciados en educación física. Y aparte está la parte emocional que es la que aporto yo. Entonces la NESA lo que hizo fue comprarla lo relacionado con esto, con todo lo que se está viendo aquí en el curso de aumentar recuperación de lesiones, etcétera, etcétera. Lo que pasa que yo vi que para mí, a nivel emocional, también me servía. De hecho yo estoy haciendo psicoterapia con NESA. De hecho observé que, porque ponía antes la NESA, sobre todo para pacientes con problemas de sueño, con dolor crónico, fibromialgia, fatiga crónica, que son los que me llegan a mí. No soy psicóloga, entonces no trato estrés como tal, sino que soy médico y me llegan problemas más psicosomáticos. Y observé que poniendo la NESA antes y luego teniendo la terapia, bueno, venían diferentes, de forma diferente a si no los trataba con NESA. Y me aventuré a hacerlo la hora de psicoterapia con la NESA. Y bueno, me llevé la sorpresa de que pacientes muy resistentes a entrar en ciertos temas tipo pues traumas, pacientes que están disociados o pacientes que les cuesta abrirse o sentir incluso emociones, pues con la NESA lo hacen muchísimo más rápido y hacen el proceso más rápido. Yo tengo esclerosis múltiple y a mí me va súper bien en cuanto a fatiga, sueño, dolor, etc. O sea que sí que es verdad que en este curso estoy aprendiendo más y quiero fomentar eso que he aprendido y hacer más sesiones seguidas porque creo que estoy haciendo pocas. Pero cada vez que lo hago noto que me dura unos días el hecho de poder descansar más, tener menos espasticidad, menos cansancio, menos dolor, etc. O sea que como paciente encantadísima. Como digo, para mí, como trabajo el sistema vegetativo a nivel de la corteza prefrontal y el sistema límbico, la virtud es que creo que los pacientes llegan antes a los insights, es decir, a darse cuenta y a comprender ciertos patrones que están haciendo de forma automática que les está llevando a tener hábitos o una peor vida, a poder cambiarlos de forma consciente. Esa es la virtud que yo le veo a la NESA. Creo que NESA sería muy rentable en clínica y es rentable, al menos en nuestra clínica, porque ayuda a mejorar todo tipo de patología musculoesquelética y en mi caso también a nivel neurológico, a nivel psicosomático, a nivel emocional, etc. Recomendaría totalmente NESA a otros profesionales, pero no solo en el campo de la fisioterapia, sino en el campo de la medicina, de la neurología, de la psiquiatría, de la psicología, de la medicina deportiva. Para mí el éxito es mantenerme en un camino que yo elijo en honestidad conmigo, es decir, con lo que yo soy, con lo que me viene bien, con lo que me hace estar serena, con lo que me hace estar en paz. Eso es el éxito.